En este mes vamos a hacer con mucha fe y con mucha devoción los 16 lirios que nos regalará San José. Se hacen solamente los miércoles y cada miércoles Él nos regalará un hermoso lirio que recibiremos con mucho amor y los pondremos en práctica. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial San José, tú que tienes la gracia de Dios en ti, tú que eres confiable y nunca decepcionas a nadie, San José, ayúdame a cumplir el deseo que necesito y significa tanto para mí. Como tú eres el patrón de todo y de todos y el Señor tiene una confianza divina en ti, ayúdame con esta gran necesidad. San José, confío en tu preciosa intercesión y te consagro mis alegrías y mis tristezas de cada día. Te consagro mi vida, mi casa, mis hijos. Ayúdame, San José, a imitarte, siendo una gran persona de bien, viviendo el amor, el perdón y la verdad. Quiero seguir tu camino de fe. San José, tú que tienes toda la confianza de todos los santos del mundo, Haz realidad mi deseo a través de tus poderes y todos tus milagros. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Décimo tercer lirio que nos regalará San José en este miércoles, el lirio perfumado del sufrimiento. San José nos dice, Hija, muy de madrugada hablé a tu corazón, susurré palabras de amor, palabras que movieron tu espíritu para que vinieras a mi humilde taller, taller que es tu casa, tu morada, morada abierta todos los días miércoles, miércoles dedicados a mi veneración y culto, miércoles de nuestro fraternal encuentro, encuentro que hace de nuestro diálogo una fiesta, para que la vivas día a día, porque no todo en la vida es dicha y alegría. Hay momentos difíciles, situaciones imprevistas, que debes manejarlas con sabiduría, porque la imprudencia te llevaría a cometer muchísimos errores, errores que te pondrían sello de perdedor. Hoy he decidido plantar en tu corazón el lirio perfumado del sufrimiento. No creas que se te vaya a aumentar el tamaño o el peso de tu cruz, o que a partir de este instante pasarás al monte Gólgota. No, hija mía, te mostraré la forma de cómo afrontar el dolor, de cómo soportar las penas y vejaciones de cada uno de los aconteceres cotidianos. Lo primero que te quiero decir es que no le tengas miedo al sufrimiento. Cuando por fortuna o desventura te viniere, ofrécelo por tu propia conversión, por las necesidades de tus amigos y desconocidos. Por el descanso de las benditas almas del purgatorio. Te recuerdo, cuando decidiste seguir las huellas de nuestro Señor, Él te mandó alistarte para la prueba, prueba que purificará y refinará tu corazón, prueba que te fortalecerá para el combate, para la guerra espiritual contra los huéspedes del mal, prueba que te dará hermosura y belleza. Si no reniegas de tu sufrimiento, si soportas pacientemente tus penas, penas que son dulcificadas si las ofreces al mártir del Gólgota, muchas personas perecen porque no aceptan cargar con la cruz de cada día, personas que siempre quieren vivir en la anchura, que les cuesta unirse al padecimiento de Jesús en la calle de la amargura, personas que se enojan con Dios cuando les llega el momento de ser acrisoladas y purificadas en el fuego, como el oro y la plata, personas que deciden alejarse de los caminos del Señor cuando son probadas, refinadas, personas que llegan al punto de apostatar de la bondad y misericordia de Dios, que piensan que la adversidad jamás habrá de llegar a ellas, personas que no sopesan el gran valor del sufrimiento cuando es ofrecido, aceptado, hija, no tengas miedo en dejarme sembrar el lirio perfumado del sufrimiento, no estás exento del dolor, no eres cuerpo glorioso, no estás inmune a la enfermedad, eres finito, estás de paso en la tierra, no fuiste descendido del cielo para quedarte de semilla, eres corruptible, acepta con beneplácito este precioso lirio, lirio que te revestirá de una coraza divina para que no declines, para que no retrocedas el camino ya andado, lirio que te dará el temple y el coraje de uno de los mártires que gozaban de la visión beatífica de Dios en el cielo, lirio que te ceñirá franja roja en tu cintura para que tengas la misma capacidad de aguante del santo Job, lirio que te dará tenacidad para que no te amilanes de nada ni por nadie, lirio que cultivado a base de sacrificios, de renuncias y de ofrecimientos, vas cosechando méritos para ganarte una morada en el cielo, cielo que embellece a las almas que en vida lucharon con tesón, cielo con las puertas siempre abiertas, dispuesto en dar cobijo y abrigo a las almas que no rechazan la cruz ni evadieron el sufrimiento, antes bien lo acogieron con amor en su corazón, dando gloria al santo nombre de Jesucristo. San José, consuelo de los que sufren, vengo a tu taller, taller en el que hallo calidez, taller que sosiega mi espíritu de una paz celestial, taller que une mi corazón al tuyo y lo funde en un éxtasis de amor, divino, taller que es libro abierto, libro que contiene sabiduría divina, que me educa, que me forma, que me prepara para enrolarme en tu escuadrón, escuadrón integrado por hombres ávidos de Dios, hombres que tienen como meta la santidad, que luchan en vencer las tentaciones, salirle al encuentro al espíritu del mal, hombres de corazón puro, como la luz del día, cristalino como el agua, hombre que cada día miércoles ora por la solidez de nuestra iglesia, iglesia que ha de conservar su fidelidad al mensaje de Jesucristo, iglesia que ha de permanecer bajo las directrices del Espíritu Santo, iglesia que ha de vivir un continuo pentecostés, San José, consuelo de los que sufren, infinitas gracias te doy, eres un padre bueno, que prepara a sus hijos para el combate, para la guerra y para la batalla espiritual, permanecerá siempre adelante encabezando la fila de tu escuadrón, San José, consuelo de los que sufren, no sé cómo agradecerte por el esbelto lirio que hoy has sembrado en mi corazón, el lirio perfumado del sufrimiento, lirio que habrá de fortalecer mi Espíritu para la prueba, lirio que me impulsará a no desfallecer, a mirar siempre hacia adelante, lirio que hará mi corazón de hierro para el combate, lirio que me llevará a caminar por la calle de la amargura sin temor, sin miedo, lirio que dirigirá mis pasos a besar la llaga del crucificado, a dejarme seducir por sus palabras, lirio que ha de ser bálsamo sanador para cuando el peso de la cruz laceré mis hombros, mi corazón, lirio que perfumará mi cuerpo, mi alma y mi espíritu de una fragancia sobrenatural para poder resistir, aguantar y soportarlo todo por amor, lirio que que a medida que acepte el sufrimiento y lo ofrezca, me irá abriendo las puertas del cielo para entrar en él el día que sea llamado, día que mi cuerpo mortal haya sido transfigurado, renovado, revestido, de don aire, de luz. San José, consuelo de los que sufren, no te apartes de mi lado, cuando mi corazón esté anegado por el dolor, cuando mi espíritu gima y clame al cielo, cuando todo aparentemente se haya perdido, cuando mis ojos se encuentren inundados por un mar de lágrimas, hazme sentir que no estoy sola, que estás muy cercano a mí, enjugando mi rostro, sosteniendo mi cuerpo, tambaleante, revistiéndome con tu coraje celestial, para no decaer, para no sucumbir, para no lanzar mi cruz al precipicio. San José, consuelo de los que sufren, haz embellecido mi corazón con un nuevo lirio, lirio delicado, que requiere de sútiles cuidados, porque cualquier viento leve que sople sobre él, le puede sojar, marchitar. San José, consuelo de los que sufren, concédeme la gracia de ser fortalecida en la tribulación, de asemejarme en algo a Cristo crucificado, de saber padecer en silencio, de buscar alivio a mis males en el sagrario, porción de cielo siempre abierta, manantial de paz y de bendición, de buscarte a ti y refugiarme en tu castísimo corazón, corazón que será fuente de consuelo en mis días de infortunio y de tristeza. Oración final, oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos, oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión y consígueme de tu divino Hijo nuestro Señor todas las bendiciones particulares que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso a mí. de amoroso de amoroso ¡Gracias!